¡Hola! Bienvenidos a Aprendiendo Árabe. Hoy voy a hablar sobre los signos ortográficos. Bueno, además de los signos que representan las vocales, existen otros que, colocados sobre las letras, modifican su pronunciación. Es muy importante conocerlos y dominarlos porque, de lo contrario, nunca vamos a poder leer bien, ni pronunciar, no escribiremos ni comprenderemos el árabe de una forma correcta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el sukun. El sukun es un signo auxiliar que se representa en la escritura como un pequeño círculo sobre la consonante e indica que ésta carece de vocal breve. La palabra sukun significa pausa y cuando la encontramos, vemos el habla, cuando estamos hablando, se detiene súbitamente la pronunciación. El sukun puede ir en el medio o al final de la palabra, pero nunca puede ir al comienzo, como es de lógica. Vemos aquí tres ejemplos. Vemos que cuando aparece el sukun, lo que es una parada, está aquí encima, en esta también. Pasamos al siguiente, que es la sadda. La sadda indica la duplicación de una consonante en una palabra, la primera con sukun y la segunda con vocal breve. Se presenta la escritura sobre la consonante por un pequeño número tres en horizontal. No llega a ser un número tres porque tiene aquí inclinación, pero es muy parecido. De derecha a izquierda, esa inclinación. ¿Vale? Vamos a ver un par de palabras con sadda. Habasun, fananun, panadero y artista. Vaya, vemos que habasun lo que hace es que se pronuncia con la letra ba, paramos y volvemos a pronunciar la ba, es decir, es una duplicación. Habasun. Solo puede aparecer al medio o al final de la palabra, nunca al comienzo. También se usa la sadda cuando un nombre que empieza con consonante solar se construye con el artículo alef lem. En este caso, la lam del artículo al pierde su valor fonético y aunque se conserve la escritura es reemplazada en la pronunciación por la consonante solar respectiva, sobre la cual se escribe la sadda. Por ejemplo, samsun, que es sol, sams, si decimos al samsu, as samsu, es decir, alef lem, pierde y es as samsu. Cuando estudiamos las letras solares y lunares, esto lo entendemos mucho mejor. Lo que hay que saber es que la sadda genera una duplicación de una consonante en una palabra. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente, la madda. Es como un aim pequeño que se coloca encima o debajo de la línea para indicar una ligerísima parada en la pronunciación. Vaya, aquí hay una alef para poder verlo, pero vamos a indicarlo. Es esto de aquí, la madda. ¿Sí? Vaya, vamos a seguir. Este signo puede ir al comienzo, al medio, al final de la palabra, siempre sobre alef, como hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Hacia, acru, amuru. Hacia, como y ordeno. Vamos a seguir por aquí. Vamos con el siguiente, el tanguin o la nunación. Se representa duplicando la escritura, la vocal de la última consonante del nombre. Vale, vamos a indicarlo aquí, vamos a escribirlo, vamos a subrayarlo, perdón, para ver cuál es. Tenemos este tanguin, tenemos este de aquí y este de aquí. Tenemos tanguin dharma, tanguin fadha y tanguin kassara. Es decir, puede tener el tanguin la nunación, el sonido de dharma, fadha o kassara. ¿De acuerdo? Como aquí vamos a ver que hay tres tipos de tanguin. Vale, vamos a ver el primero. Tenemos el tanguin dharma, ¿sí? Por ejemplo, en kitab, que es un libro, kitabun, un libro, kanisaun, una iglesia, kanisatun, una iglesia. Lo que hace es darle un sonido más largo, más pronunciado, el tanguin, vaya. Tanguin fadha, seguido de un alef sin valor fonético, que se pierde los nombres, terminados en da marbuta. Kitabun, kanisatan. Y el tanguin kassara, que es kitabin, kanisatin. Hemos visto entonces que el tanguin puede tener tres formas. Tanguin dharma, con la dharma, tanguin fadha y tanguin kassara. Vamos por el siguiente símbolo, la hamsa. Vamos a dividir este signo en débil y fuerte. Tenemos la hamsa wassal, que es débil, o llamada también hamsa de unión, que se representa con la parte superior de la sat, ligeramente oblicua. Se escribe solo al comienzo de la palabra, sobre o bajo alef, que le sirve de apoyo de acuerdo a la vocal que lleve. Sin embargo, por su naturaleza, tiende a desaparecer en la escritura. Se representa en las siguientes palabras, en el artículo definido, en los pronombres relativos, en el imperativo de algunas formas verbales, en los nombres verbales de algunas formas del verbo y en las palabras de uso común. Afecta a la palabra anterior en los siguientes casos. Cuando le prefiere el artículo definido al, el sukun del alam del artículo es reemplazado por la vocal de la primera letra del sustantivo. En estos dos casos, vemos el ejemplo al-ismu, al-ismu, y vemos claramente en la escritura cómo se representa. Cuando le prefiere una de las vocales largas, estas son asimiladas totalmente en la pronunciación, junto al hamsa o a sal. Si al-madrassati, si al-madrassati. ¿Sí? Y aquí tenemos los dos ejemplos. Cuando le prefiere una palabra que termina con sukun, este es reemplazado por una de las vocales breves. En la partícula de énfasis kat, el sukun es reemplazado por una kásara. Kat in kásara, kat in kásara. Se quebró. ¿Sí? Y aquí vemos los dos ejemplos. En la preposición min-de, el sukun es reemplazado por una fadha. Min al-babi, min al-babi. Y vemos los dos ejemplos, el sukun y cómo es reemplazado también. En los pronombres personales que terminan con sukun, este es reemplazado por una dama. Hun al-mashuruna. Humu al-mashuruna. Ellos, los famosos. A veces no solo se elimina la hamsa o a sal con su vocal correspondiente, sino también su apoyo. Esto ocurre en los siguientes casos. Cuando la hamsa o a sal del artículo definido al, le prefiere la preposición li, para. Li al-baiti, lil-baiti, para la casa. Vemos aquí la disidencia, li, y cómo queda aquí. Cuando la palabra ibn, hijo, aparece entre dos nombres propios. Y vemos aquí el ejemplo. Muhammedun ibn-ahmada. Muhammedun ibn-ahmada. Muhammed, hijo de Ahmad. Y podemos ver aquí de lo que estábamos hablando. Cuando la palabra ibn, nombre, aparece en la frase acoránica denominada basmalar. Esta es una frase muy conocida del Corán y que todos deberíamos de saber cuando estamos aprendiendo árabe. Bi-ismi, bismillah al-Rahman al-Rahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. En el nombre de Allah, Clemente, el Misericordioso. La hamsa kat, fuerte, llamada también hamsa de separación, tiene el valor completo de una consonante. Se pronuncia con claridad y en general se escribe. Su escritura está determinada por la vocal que lleva y la vocal que la precede. Puede venir al comienzo, al medio o al final de la palabra. Como primera consonante, se escribe de la siguiente forma. Sobre Aleph, cuando lleva adha y cuando lleva damma, adbun al-fun, padre y mil, uqtun, hermana, ummun, madre. Bajo Aleph, cuando lleva kasara, imamun, insanun, ni man y un ser humano. Como consonante media, se escribe de la siguiente forma. Sobre Aleph, cuando lleva adha o suqtun y viene precedida por adha, sa'ala, aghtirun. Él preguntó, influencia. Se elimina en el imperativo de los verbos triliteros cuando cuya, perdón, primera consonante radical es un hamsa kat. Como por ejemplo, akala kul, él comió o come en imperativo. Ahada hud, él tomó, toma, tú en imperativo. Sobre Aleph, cuando lleva adha o suqtun y viene precedida por damma. Por ejemplo, aquí, en estos dos casos que ponemos. Su'alun, pregunta. Y en este caso, lo'aulun, perla. Sobre Aleph, sin punto, los siguientes casos. Cuando lleva adha o suqtun y viene precedida por kasara. Ri'atun, y en este segundo ejemplo, te aquí, bihrun, pozo y cien. Cuando lleva kasara, ra'aizun, o ra'aizun, presidente. Cuando lleva kasara y viene precedida por Aleph, vocal larga. Ma'idatun, aislado o sin apoyo cuando lleva adha y le precede Aleph o wa'u, vocales largas. I'ra'atun, muru'atun. Lectura y caballerosidad. Como consonante final, se escribe sobre Aleph cuando lleva adha y le precede adha y sobre wa'u cuando lleva adha y le precede damma. A-kara'a, mala'a, ya'ru'a, ba'ru'a. El leyó, el llenó, se atrevió, se curó. Sobre ya, sin puntos cuando lleva adha y le precede kasara. Kuria, hatia. Fue leído y se equivocó. Aislado, sin apoyo cuando viene precedida por sukun. Ah, yusun, badun, tomo y principio. Aleph, vocal larga. Saharaun, baidaun, desierto y blanca. Wa'u, vocal larga. Su wa'un, mandalun, mal y lleno. Y ya, vocal larga. Ya'iu, badriun, viene, llega y inocente. Vaya, podemos ver que la hamsa tiene un montón de variedades, ¿de acuerdo? Todas estas formas al final solo se aprenden con la práctica y conociendo bien la gramática. Es imposible que al principio nos quedemos con esta información. Es la que más variables tiene en base a, bueno, una serie de circunstancias. Vamos a pasar por la siguiente, que es la ta marbuta. Que es la ta cerrada o ta marbuta. Tienen en árabe la misma forma que una ta, solo que está cerrada y que lleva esos dos puntitos. Aparece siempre al final de palabra y casi siempre designa el femenino de los nombres. Es decir, en casi todos los casos que nos encontremos algo excepciones, la ta marbuta está indicando que es femenino. Por ejemplo, en esta palabra de aquí del ejemplo, al-madinatu, medina, ciudad. Cuando la ta marbuta aparece en una palabra a mitad de la frase, siempre se pronuncia junto a la vocal breve correspondiente. Y cuando la ta marbuta aparece en una palabra al final de la frase, nunca se pronuncia. Asimismo, tampoco se lee la vocal breve que tenga encima. Por ejemplo, vemos aquí estos dos ejemplos. Madrasatu al-Walat, el colegio de los niños. Ana as-adrusu fi al-madrasa. Yo estudio en el colegio. Casi siempre designa el femenino de los nombres y adjetivos. En una palabra aislada no suele pronunciarse su ta marbuta y tampoco la moción o letra breve que le acompaña, dejándose percibir solamente al farja que le precede, como en madrasa, que hemos visto antes. Pero cuando la palabra que acaba en la marbuta sigue a otra o se encuentra en medio de dicción, en este caso sí que se pronuncia. Vemos aquí un cuadrito que se ve aislada al final y media o final. Vaya, media inicial, perdón. Vamos con la siguiente, que es este simbolito de aquí, que es Lem Aleph. Este que tenemos por aquí, para no perdernos. Es el resultado del encuentro de una Lam con un Aleph y se pronuncia La. Este de aquí. Aleph-Maksura. Al final de algunas palabras, la vocal larga A, algunas veces, es escrita como un Aleph-Maksura. Hay que tener en cuenta, para no confundir la Aleph-Maksura con la vocal larga E-A, que es una doble I en sonido, un aspecto importante es este, ¿de acuerdo? En la vocal larga E-A, la vocal de la letra precedente, siempre es un Kassara. Pero en el caso de la vocal larga Aleph, la vocal de la letra precedente, siempre es un Fadha. Vamos a señalarlo aquí, para no olvidarnos. Podemos ver como la vocal precedente es un Kassara y como la vocal precedente es una Fadha, ¿sí? Para poder diferenciar lo que es un Aleph-Maksura de una Ya. Venga, continuemos. Tenemos el Aleph-Wasla. Este signo es exclusivo del Aleph y sirve para indicar que este Aleph pierde su vocal para tomar la de la última letra de la palabra que le precede, ¿vale? Muy simple este último de aquí, Aleph-Wasla. Bueno, en Aprendiendo Árabe, en este artículo dedicado a los signos ortográficos, hemos puesto al final un par de tablitas para recordar un poco estos signos. Este primero de aquí, Fadha, Kassara, Dhamma, Sukun, Sadda, Ustanwin, la Hamza. Y aquí, bueno, otra pequeñita imagen también para poder identificarlos. Como decía al principio del artículo, es muy importante conocerlos, porque si no los conocemos no vamos a poder ni leer, ni escribir, ni entender bien el árabe. Es cierto que al principio cuesta un poco. Lo primero es aprender bien el alfabeto, las vocales cortas y largas, y después conocer bien estos signos. Cuando conozcamos bien alfabeto, las vocales cortas y largas, y estos signos ortográficos, y practiquemos, ya podremos leer y escribir perfectamente. Bueno, muchas gracias. Recordaros que en Aprendiendo Árabe podéis ver este artículo en escrito, podéis descargarlo y podéis hacer vuestros aportes. Muchas gracias.